Mi amor se da voz, no puedo creer yo eso ¿Pero qué dijo? ¿Cuándo se lo escuché? ¿Qué le dijo a ella? Yo quiero despacio ¿No? ¿Cuándo se lo escuché? ¿Qué le dijo a usted? Yo solo escuché que le dijo así, ¿le tocó? ¿El video? Ahí vengo, dijo Ahí vengo, dijo Sí Ajá, sí me dijo Ahí vengo, dijo Ay Ay, no, qué descarada Pues ya, mamá, ¿qué le dices? Para acá Mira, está encendido, tiene la luz Encendido, tiene la luz O sea que Manuel ya estaba aquí adentro No imagino, no, porque no me acordaba de él tan siquiera Vamos a ver A ver qué pasa, ahora que tiene un poco de tiempo ¿Qué es lo que te interesa? Sí, me gusta mucho Todavía Justo, ahora Pues sí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ya estamos quedando un poquito de estén agua, ¿o qué? Qué mucho calor hay, las luces Sí Sí Pero aquí Pero aquí no hay estrellador ¿Qué? ¿Por qué te lo vas a comprar? ¿Tú te lo vas a comprar? Yo lo voy a comprar si quieres Lo me quiero hacer siempre No sé qué ¿Para cuánto o dónde? ¿Para qué usted tiene dinero? Ponte Bravo Bravo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Platicando? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Platicando? ¿Platicando? Yo no puedo creer eso, señora Marcela Usted Nosotros pensamos que al baño iba yo, ¿eh? Yo no dije que al baño iba yo Pero eso pensamos, va O sea, yo estaba aquí Platicando, ve Como ella me vino a espiar Ah, platicando Ya me lo hiciste un beso Y ella nos platicó Es que él estaba platicando Vine, yo no vine Como que a espiar Estaba espiando Después nos pusimos a platicar Bueno, ella entró a espiarme Yo estaba hablando Que me llamaron de la familia Que hubo un problema y todo Y pues lo resolví Y ella apareció ahí Y corté la llamada Más bien Nos pusimos a hablar y todo Y pues No, ella me contó Que si tenía novia Yo le dije que Que por el momento, ¿no? Porque se complicaron las cosas, pues Y cuando Uno sabe cuando hay Hay que aprovechar Y cuando no hay Pues hay que parir Si uno me cae en la persona Pues Hay que darle Pues también Él aquí venía Para que volvamos a regresar Y venir ahorita Con ella Marcela Pues por eso Ella complicó las cosas Pero como miren que Ustedes lo están rechazando Y él me ha caído De siempre No, no es fácil Pero bueno Siempre me ha caído bien Pues Es que uno trata la manera Pues Me cayó bien Manuel Sí Sí Ah, mire Pala Usted se está dando muy bien. Pero como cuando dice el dicho, cuando hay, hay que comer, cuando no hay, pues hay que comer. No hay nada. Cuando no le gusta algo, hay que buscarlo. Y supuestamente María Marcela iba a luchar por el bodys, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿No? ¿Así? Sí. A ella. A mí nunca me ha querido, entonces ¿para qué voy a estar insistiendo yo ahí? ¿Y usted piensa que el Manuel lo quiere a usted? No sé, va a pasar por un rato quitándole las ganas de mi vida. ¿Verdad? Pues sí, es la realidad. Como ella lo rechaza nunca, le digo, no tiene que buscar, no se tiene que quedar así con los tramos cruzados. Si ella no va a tratar bien, yo lo voy a tratar bien todo, va a ir nítido, ¿sí no? ¿Es que me ves ahí dónde, pues? Pues sí. Pues no, que la... Pues sí. Porque yo en ningún momento le he faltado respeto a ella, ¿o bien? No. No. ¿Y ni yo a usted? Sí. Usted está dando un vedo, creo. Sí. A ver, sí. Un beso de recuerdo. ¡Hola! ¡Ah! Pues sí, de recuerdo, puede llevar uno de recuerdo, ¿se acuerda la primera vez que se ha visto? ¿Uno es la primera vez que se ha besado uno? ¿Se ha llevado uno de recuerdo, no creen ustedes? Sí. Pues no sé. Pues ahí, a ver. Usted no lo ha besado, ¿verdad? No. Yo no. Acá. Uh-huh. De pleno no solo. ¡Echa otra vez! ¡Es! ¿Sabes dónde vas de todos? No. ¿Dónde está hoy? Esos trabajadores. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? ¿Dónde está hoy? ¿Ah? No está para recordarlo eso. Bien, ¿cómo no lo va a recordar uno por así? ¡Muy rico! ¡Pues sí va a decir nada, púchica! ¡Muy rico! Porque a veces tiene que recordarlo. Cuando uno falta momentos de fiscalidad, siempre que lo recuerde, vaya, ¿entonces por qué lo están negando? Pues lo están negando, así hace la carga. Así hace la carga, por eso yo... Cuando yo, cuando a mí me gusta alguien, pues yo ahí... ¿Cómo le da algo? ¿Cómo le da algo también? Porque yo... Empezó sobre el fondo pantalla, que es el que... Y ahorita con este, más peor todavía. ¿Pero quién está haciendo el... ¿El chimiscuile rico o no? A ver, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿El mío fue rico? ¿Qué le dijo? El chimiscuile. ¡Ah! Yo creí que le dijo el mío rico. ¿Y qué le dijo a él? De la risa porque ella sí sabe que sí. ¡Alberto! ¿Recuerda? Sí, de toma la que no sentió fue lleno. gusta y que no es el rico o no es rico? el de bodice ah bien pero lo pensó un poco lo pensó todavía por eso lo dije, es que está rico los besos de Doña Marcela a ley todos los besos son sabrosos pues si, si uno lo hace con amor pues si eso lo besan solo por querer tampoco para que va a besar uno a la fuerza? no, ahí si que pues si la otra persona corresponde a los besos pues está bien va pues si se besan a la fuerza ahí si ya no ya no se sienten ricos los besos ah? como si? ahí no se sienten ricos los besos en donde? en que forma? en que forma? en cual día? en nada pues si en que forma? pues si en que forma? pues en la forma si las dos personas se gustan pues ajá pues se sienten bien si se sienten ricos los besos y las dos personas se gustan ajá y si no? y si no pues no se sienten bien pero si no lo quedan para que lo sacaste? exactamente si osea que si te gustó si te gustó lo debes a la ley uno va a lo seguro si si una persona me gusta o una muchacha me gusta pa yo voy a lo seguro porque quiero un futuro con ella si no quiero solo para utilizarla yo no vengo a besarlo así como no lo quiero y lo beso no? si para que voy a estar besando a cualquier persona si uno lo besa porque uno siente algo con esa persona va va hay que entonces llegamos al puerto es muy power si quieren si quieren ya ya hasta luego la dejamos solo le voy a hacer el favor de cerrar la puerta que el manual si ya no la hace es supuestamente a la madre están tortillando que tortillen ahí tomo la nalga de ella y ya saben de que es de ella como creer a la madre pero yo no pude creer es verdad que doña Marcela ahí ahí a eso pero usted dice que a Manuel le gusta ese si así se le dio a entender por eso ahí se le cuando vino a Manuel se le quedó viendo y le sonrió con que ganas si no no son ellos no somos nosotros por lo que entendí Manuel estaba ahí adentro y doña Marcela entró o sea que como que ella entró buscándolo ella lo fue a buscar ella lo fue a buscar como tal vez le gusta por eso Aleiro fue a buscar y nos salieron para llegar adentro si oiga oiga está en su matadora pareja hasta tiembla mire mire como hace la puerta será que si le estas dando que le de pues si que le de que le de tomo ya no somos nosotros tomo el Manuel con cualquiera se anda metiendo y mira que va a hacer ni a Marcelo pero ella dijo que pasara todo eso ey encuentra un chucho de la monta encima y ya oye te raspando se que la espalda la tiene ahí de plano que se se esta raspando la espalda por el Marcelo pues cheque si un chucho se le atraviesa a Manuel o también se lo echa también se lo echa es que Manuel esta con todo ustedes no lo conocen a él el esta con todo el no anda viendo oye como hace la casa oye vamos a montar la casa mucha para ustedes no la hacen no no Jose cuando Jose tenia sus ganitos por ahí se va hay de plano que si tenia sus ganas si de plano si tenia ganas por eso ahi estaba igual de como que que ya quiero salirme de ahi como que sea ya 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 ya